Va a ser como otros años, frente de sociedad italiana, se va a cerrar la calle como hicimos todos los años. En esta oportunidad vamos a disponer diferentes mesas y sillas para que no generar incomodidad a la gente y que esté tanto tiempo en la calle cerrada que estamos viendo por cada uno de los que la necesitan, de los que la usan. Bueno, y se va a hacer la modalidad como fue en los otros años con los kioscos que cada uno, este año, o sea, como modalidad va a ver que cada uno es de diferentes asociaciones y cada uno va a tener su comida, o sea, queremos hacer las comidas típicas italianas, pero cada grupo que trabaja dentro de la sociedad italiana, por eso va a estar identificado en el voucher o volantecito, como decimos, va a estar identificado qué grupo es, qué comida es y enfrente de cada kiosco va a tener el cartel de a qué asociación pertenece. Va a ser una bandeja de fiambres, de salame, queso de entrada, va a haber pizza, pisetas, napolitana, y después chorizo a la pomarola y después de postre tiramisú que está hecho, que es el típico postre de friule y está hecho por la familia friulana, o sea, es casero, casero, casero. Las bebidas es aparte y bueno, y están a la venta todos los vouchers a cualquiera de los integrantes de cualquiera de las asociaciones. Esto como tiene una modalidad que este año la difundimos como paseo de comida italiana, entonces bueno, no tiene un horario muy estricto porque vos entras con tu voucher que se vende anticipado, tiene que quedar muy claro para que la gente no se encuentre con sorpresas, porque van a llegar a la fiesta y el que no tiene voucher no va a tener la cena que nosotros estamos vendiendo. Por eso somos tantas las asociaciones que trabajamos y vendemos para que todo el mundo ya tenga su voucher que es como primera modalidad de entrada al espectáculo y después podés ir retirando los platos de comida en el momento que cada uno lo desee, comenzando a partir de las 9 horas. Eso va a arrancar con un espectáculo donde las bandas van a tocar los himnos argentino-italiano, va a estar todo el escenario montado justo frente a la puerta de la sociedad italiana. Tenemos la actuación de la nueva banda con la parte bailable y espectáculo también para música para escuchar y además este año tenemos el espectáculo que quisimos traer como parte humorística, Capocho Orellana, que va a venir con todas sus imitaciones y este... Su personaje. Su personaje, este realmente artista que es muy nuestro y bueno, se está difundiendo por todas partes y lo queríamos tener en una entidad como esta que es de las más viejas de Morteros. Todos los grupos que estamos trabajando en Sociedad Italiana ya todos tenemos a disposición para vender a la gente, así que se pueden acercar a cualquiera de las comisiones, sino acá en Sociedad Italiana la Secretaria Claudia también los puede vender y bueno, hasta el jueves más o menos ya queremos tener un número porque como la comida se prepara con anticipación ya para tener números fijos, así que bueno, desde ya que se vayan comunicando con cualquiera, como les digo, de los componentes de los distintos grupos o acá en Sociedad Italiana. ¡Gracias!